La cirugía de columna es una rama de la ortopedia que se encarga de estudio, diagnóstico y tratamiento de las patologías que se derivan de la columna como tal. ¿Qué es la cirugía de columna? Como un bloqueo foraminal, puede ser una disectomía o algo tanto más grande como una instrumentación lumbar, torácica o cervical. Bueno, pues eso sería como bastante amplio, pero si lo pudiéramos tratar de resumir, pues si el paciente tiene alguna patología, pues estar controlado de la patología. Podría suspender algún tipo de medicamentos que pudieran afectar el resultado de la cirugía como aspirina, tipo no suspender medicamentos como antihipertensivos. Más o menos son como a grosso modo parte de las cosas que se tienen que preparar para un paciente que se va a operar de cirugía de columna. Ok, bueno, tras la cirugía de columna es importante, pues evitar esfuerzos, levantar objetos pesados, posturas prolongadas en posiciones incómodas. Hay que tratarlas de evitar hasta que se les dé una nueva indicación, porque obviamente la cirugía es para que el paciente esté con menos dolor y se reincorpore a sus actividades de la vida diaria. Sí, claro, está, como te decía, tras la valoración tenemos que probar primero el tratamiento médico, que es algo que entre 8 y 12 semanas nos va a dar la pauta para ver si pasamos a la cirugía de columna o podemos continuar con tratamiento médico. Otra alternativa que como tal no es una cirugía, pero es un procedimiento más pequeño están los bloqueos foraminales, están los bloqueos de hiatosacro, cosas que son menos invasivas, que son alternativas a una cirugía de columna. Bueno, para una cirugía de columna se sugiere que la haga un cirujano de columna. Como les decía hace un momento, la ortopedia tiene una rama que es la cirugía de columna. Yo soy ortopedista formado y después de eso me especialicé en cirugía de columna. Se sugiere que el cirujano de columna realice este tipo de procedimientos. A veces podemos llegar a tener pacientes que si las personas que realizan este procedimiento no están entrenadas como tal en cirugía de columna, podemos tener cierto tipo de complicaciones.